Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo desactivar el asistente Google del botón de encendido en Google Pixel 8 Pro. Para esto tenemos que abrir los ajustes y luego bajamos. Tenemos que entrar en la pestaña llamada Sistema y luego pasamos a la opción de Gestos. En la lista de gestos tenemos que acceder a la penúltima que es mantener pulsado el botón de encendido. Pues lo hacemos y ahora tenemos dos opciones. Que el botón de encendido cuando lo mantenemos pulsado para que sirve para acceder al menú de encendido o para el asistente digital. Pues vamos a cambiarlo por el menú de encendido, vamos a comprobar y ya podemos ver que el asistente Google no nos molesta más y podemos acceder fácilmente a las opciones de apagar, reiniciar y otros. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. ¡Hasta luego! ¡Gracias!